¿Qué tal hermanos? ¿Cómo están? Aquí les habla SuperCimotGelion y espero estar encontrando demasiado bien el día de hoy. Como ya lo saben, nos encontramos en un nuevo video aquí para Solo Leveling Arise. Y efectivamente muchachos, ya se la saben, ya somos oficialmente partners de Solo Leveling Arise. Entonces eso me da el grandioso beneficio que a ustedes les pueda proporcionar lo que son Ricolinos Códigos. Si tú aún no sabes cómo hacer eso, cómo hacerte parte de la familia o reclamar ya tus códigos pendientes, no te preocupes que te estaré dejando en la descripción un enlace a ese mismo video y puedas despejar todas tus dudas. Pero bueno, recuerda muchachos que ya está la segunda tanda de códigos por esta temporada. Y así ustedes ya los pueden tomar para que una vez los puedan canjear. Pero bueno, ya dicho eso, antes de iniciar el video, por favor, no olvides estar dejando tu suculento like, suscripción y activando campanora. Ya que eso me ayuda muchísimo a seguir creciendo. Pero bueno, no les demos más largas. Vamos a dar inicio al video. ¡Vamos para allá! Hola, hermanos, ¿cómo están? Aquí les habla SuperSuntHelion y espero estar encontrando demasiado bien el día de hoy. Como ya lo saben, coleguitas, ya estamos en actualización fuerte de la celebración de los 100 días de la salida de juego de Solo Leveling Arise. Y con ello, pues, trajo muchas, muchas novedades. De hecho, hay mucho contenido por grabar y estárselo subiendo a ustedes. Sin embargo, vamos a concentrarnos en el tema principal de este video. Y es de que vamos a ir directamente para poder ya conseguir el nuevo trabajo de Jinwoo, ya llamado Guía de las Almas, Señor de las Sombras. Aquí estamos viendo que los requisitos vienen siendo completa el capítulo 15 de la historia, Guía de las Almas en difícil, ojo, en difícil. Alcanza una energía total de 90.000 de poder con Jinwoo y completa la planta 35 de campo de batalla de las pruebas en el modo jugador, ¿ok? Estos vienen siendo los tres requisitos, pero recuerden que las recompensas principales vienen siendo la nueva skin de Jinwoo. Vienen siendo la nueva habilidad llamada Ondas Única, de igual forma, una runa para este. Entonces, vamos a irnos bien armaditos para estar trabajando a este muchachote, ¿vale? Entonces, yo creo que mis mejores armas sí o sí, de hecho, ya sacamos incluso la nueva Spear. Esta que se llama, ¿cómo se llama esta? Ah, la, creo que se llama de Seque, eh, Fragmento de Seque. Ok, bueno, ¿qué le digo? La, la lanza oscura. Pero bueno, mis mejores armas vienen siendo, yo creo que, de plano, estas dos. No hay que estar, como que, buscando tantas cosas, habilidades. Ah, pues, vamos a irnos un poquito. Lo mismo que el diseño anterior, equiparabilidad. Esa se le afecta, y por último. Vamos a equiparnos esta. Vamos a aplicar la misma, ¿vale? Entonces, ya estamos listos, vamos directamente con el jefe, vamos a ver qué tal. Si podemos conseguir la primera y el nuevo yo. Y la poderosa nueva skin, que por cierto, está nerfeada, porque ya no trae lo que es su máscara, ni los huesos que tenía del brazo de Chufra. Bueno, no le damos más largas, vamos a pegar. Ok. Recuerden que una vez que le ganes, incluso te van a dar 30 puntos extra para que puedas subirse el otro ataque. Entonces, está muy bien. Ok. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video